¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con L.I. Noire. Vamos aquí al jueguito. Hoy nos toca el instalador del gas, así que vamos a ver qué nos cuentan aquí, básicamente. Vamos a ver qué tenemos que investigar. Voy a subir un poquito el volumen, creo que está un poquito bajo. No sé si es cosa de los cascos o qué. Esta intro la vimos al final del otro capi, pero bueno. ¡Halo chavales! ¡Halo chavales! Phelps está en la mesa de la revisión en diciembre. Hasta luego, trabaja el asesor. ¡Claro de la historia! ¡Pelps! Sí, señor. No importa lo que haces o no haces, Phelps. He oído que eres un buen paciente. ¿Hola? Sí. Vale. ¡Pelps! 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 ¡Porque estoy en otra oficina! Ok. ¿O en otra parte de la oficina? Puede ser. Salida. Entiendo que es esta, la salida. Sí. Vale, pues a la escenita del crimen. Bueno, 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 coche verde esperanza. Stephens. Tú conduces, compi, que eres un amor, que trabajas solo. ¿Quieres un amigo? ¿O es algo de otro? Guau, quedó... Es que claro, ellos hacen las casas de madera. Entonces... ...o mucha parte de la casa es madera. Entonces por eso se incendian tanto. Va un poco mal el audio. Creo que voy a actualizar la capturadora. ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¿Tú tienes algo? Fue a la tarde tarde. Estaba a la familia de Cataluña, en la ciudad. Quedan algún tipo de competición. Parece que es la única cosa que nunca hubieran en sus vidas. ¿Cómo llegan a esto? Yo diría que estaban bastante lucky. No tienen nada de insuficiencia. Todo lo que ellos own, incluyendo la casa, no es nuestra pared de rubro. ¿Dónde están en la casa? Mira, el otro bloque de los desagradores. ¿Dónde están bulldozan a los vecinos y a los vecinos? Para construir nuevos hogares de G.E.I. Es el hombre en el hogar, en los ruines. Tierra que usa su esposa. ¡Eso es el Magrame! ¡Vamos, amigos! ¿Por dónde empiezas a investigar en un incendio, tío? Siendo detective... No tiene nada, ¿vale? Es una formalidad, pero no tenemos que hablar con el tema. ¿Puedes decirme más sobre el precio que te vayas? ¿El Weekend de Catalina Island? Mi, uh, la vida tengo este flyer en la mail de la Suburban Redevelopment Fire. A ver, no tiene por qué engañarnos. ¿Vas a entrar en cualquier tipo de competición? ¿No sé por qué he construido un flyer? ¿La señora se acercó y le dijo si no querías? La primera vez que yo no quería nada. ¿El Redevelopment Fire? Pero no quise negociar. No, no, no. No, no sirve de nada. Un libro que tampoco me va a servir de nada. Es que aquí... Una sartén fundida. Que no creo que haya nada útil. Un zapato. No hay nada por aquí. No podemos revisar esto, que es donde se vio en la escenita. Tiene que haber una parte en la que se vea, ¿no? Qué guapo el camión de bomberos, tío. Malditos mocos. Vale, pues nada más, creo. Vamos al teléfono. No entiendo por qué lo ponen tan lejos. Seguro que lo necesitamos para algo, pero... Vamos a ver si nos dicen algo. Yo creo que no, pero bueno. A ver, mi compi. La funda de la semi-government agency es establecido para speed up la construcción de G.I. Homes. La privación de ventas, como el gobierno de endowments. ¿Tiene una lista? La primera lista está listada. La esquina de Beverly and Mariposa. Gracias, ma'am. Y aquí, el calentador, ¿qué es esto? Gracias, ma'am. ¡Matthew Ryan! Pero no hay nada más, tío. Que no veo nada más, tío. ¿Qué pasa? ¿Iba a volver a entrar a la casa? Que no creo que haya nada más, ¿no? Vamos a marcharnos al otro incendio. Tendido a los Sawyer. Tendido a los Sawyer. No sé, muy raro todo esto. Tardamos 17 minutos de un incendio a otro, ¿eh? Hola. ¿Puedo ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Los incendios es... A ver, ¿dónde está el computador en esta casa? ¿Qué hay aquí? ¿Que me ha vibrado? Me ha vibrado el mando, ¿qué es esto? Válvula reguladora ¿Es esto significativo? Regulador. Bien, bien. ¿Detectivo? Este es el vecino de la habitación. Detectivo Feltz. ¿Puedes ayudarte? Ellos deberían salir. Ellos querían viajar a algún lugar. Pero little Henry se fue enfermo, así que tuvieron que cancelar. ¿Qué son las chances? ¿Sabes quién fue el computador? Sculliver's Travel. Up on Santa Monica Boulevard. Gracias. Es una gran ayuda. ¡Uh, Viajes Gulliver otra vez! Helps. Tenguas. Seguro. Delight. Spies. ¡Hazen! ¡Hazen! L.A.P.D. ¡Hazen! 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 ¡Ya llegué tarde! La escenita era antes. ¿Qué es tu nombre? Cervor Chapman. ¡Eso que te gusta del fuego! ¿Algo...? ¡Algo... ¿No eres Herbert? Me mantengo para mí mismo. La cibarra en la caja de matchbox te dio 5 o 6 minutos de delay. Si quieres más tiempo, usas el corte de mosquitos. ¿No eres Herbert? Te gusta este fuego, Herbert. Hola, he oído lo en el radio de fuego. Es muy dulce. Cuando terminas de seguir tu lead, ven a ver a mí en el fuego. ¡Manda huevos, tío! ¡Qué pidao! ¿Pero ya nos vamos? ¿No hay que investigar más la casa? Yo quiero investigar más la casa. Seguro que hay algo, tío. ¿No? O en esta no puedo entrar. Me cuentan que no tengo todas las pistas. El mismo libro, ¿eh? El mismo libro. Un reloj. Un reloj. Aquí no hay nada. Bueno, pues, si no hay nada, vamos a rodear. Qué coincidencia que ponga en el mismo libro. De la misma manera. Aquí no creo que haya nada. A ver, de este lado. Eh, mira la pelotita. Vamos un poquito, amigo. A ver, ¿este tiene algo? No tiene nada. Y por aquí hay algo. Va, pues nada. Nos vamos. ¿Tú qué? Vale, pues vámonos a viajes Gulliver. Creo yo. Han salido implicados dos veces. El viaje era dos veces suyo. Cuando se tuvo compi. Gracias. Está guapo el escaparate de la agencia. La verdad. Este también sale en Mad Men. Sawyer, aquí está Sawyer. Y los otros, ¿cómo se llamaban? Stephen. Here they are. Yes, they were. We do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. You're the lucky guy. Get your name pulled out of a hat. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. Do you consider them lucky? Right. Sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Yep. There's supposed to be some sort of super-dustral. I'm going to get to this. But the reality is the suburban redevelopment fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. I should help. No problem. I wish I could do something for that family. You can put down the hat. A few bucks would really help the hat. I suppose so. Good. I'm going to put you down for 50. I can tell you you're a Samaritan. The minute I walked in the door. 50? You're a good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poor, but... Great. You can drive. I'm going to buy. I'm going to buy. I'm going to buy. I'm going to buy. You want to buy. You want to buy some suburban address? buenos compañeros acaban pensando lo mismo no entiendo no entiendo no hay nada más tío pero aquí no creo que a ver en el coche está guapo este coche quiero salir de aquí está guapo vayamos al parque conduce tú nosotros cogemos los coches así como si nada hasta luego Gracias por ver el video 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 ¿Tienen también sus propios camiones guapos o qué? Gracias por ver el video The monitor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a acusarle A ver A ver He revisado por ver el video Calentador Calentador revisado This boom We are not going to run We are not going to rouse that whole list Here Here Operator 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 message for KGPL Putting Joder Anyone else Anyone else There is a regional barley Wanted for murder by Detroit Police Department Thanks You've been a big help young lady Vale 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 El primero El primero sí que quemó Una casa Vale Desperate Time Indeed Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and Sur What about Ryan? Currently working on a housing development zone Normandy first with Varley Where is he? Beverly in Mariposa Currently working on a new housing development Hey Varley's a good guy You can't harass him For my people These guys have lockers Yes they do But my men have a right to some privacy Don't you need a warrant or something? Show him And keep quiet Here Happy now? Stick around Mr. Richard Clemens is a fellow traveler Hay alguna más? Entiendo que aquí Eh? Matthew Ryan Venga, más todavía. Vale, vámonos de aquí. Y será la otra aquí. Efectivamente. Ahí, espera, espera, espera. Seguir investigando. Ponía, ponía que ir investigando. A mí tampoco me van los insectos, ¿no? Cada vez hay más y más raros, tío. Y más pequeñitos, más molestosos, tío. Qué asco. ¿Por qué me cortas? ¿Por qué me cortas? ¿Llegas el maletero abierto? ¿Llegas el maletero abierto? Una buena mala. ¿Se conoce otro Alex? A ver que este tribe recuerda a otro actor. ¡Gracias por ver el video! ¿Hizo lo que debía? ¡Manda huevos! El... El pampleto. El pampleto. ¿Puedes ir a este lado? ¿Puedes ir a este lado? Bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Puedo ser más viejo y no en práctica, pero todavía soy un marido, así que... Sería mejor para nuestro caso si pudiéramos traerlo. Stop or I'll shoot! Come on, Barwin! Make your brothers forever! Se me va a escapar. Pero me marcaba como un contador, ¿eh? ¡Eh! ¡Que le pierdo! 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 ¡El pecho está muerto! No puedo dispararle Pero corre bastante más que yo No entiendo Si le disparo muere No sé qué tengo que hacer Porque corre más que yo Voy a intentar corriendo Pero yo creo que me gana Si me entretengo, pues peor Me gana, me gana Es que ni me acerco Venga ya Me tienen que atropellar ahora, tío No quiero saltar el avance ¿Por qué me pone un contador Cuando la apunto? Es algo que no entiendo Vamos, Farley Se va a correr siempre Te podré sacar del coche Cuando se meta, ¿o qué? Vamos ¿Está cansado o qué? Cada vez el coche es de un color Primero azul Luego amarillo Luego rojo He tardado en lo que no está escrito La complicación La complicación ¡Bien! La complicación La complicación La complicación La complicación Comeran Voy a la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y dónde vamos? ¿Estás Matthew Ryan? ¿Quién está preguntando? Detectivo Felton Biggs, Arsens Squad, Arsens... ¿Tú escuchaste el nombre? Puedo poner esto en el coche y estaré conmigo. ¡Gracias, Ryan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este damage es solo cosmetic! ¡Es un Wrecking Ball de un hombre! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Me quedo clavado! ¡Me cago en la mar! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Apartaros! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡He atropellado a alguien! ¡No, no! ¡Humaníaäsident! ¡Néga! ¡Jesús! ¿Qué está haciendo? ¡El trampo! ¡Oh, jesús! Pon tus manos donde puedo verlos. ¿Por qué fuiste a correr, Ryan? Estaba miedo. Tienes razón de ser miedo, Ryan. Matthew Ryan, te arresto en la suspición de cometer una serie de arsinoes. Tenemos tres asuntos. A ver qué sale de aquí. Música Música ¡Gracias! ¿Este es el Ryan? ¡No! ¡Sabe a ti un poco de tiempo y saca esta cosa de tu cabeza! Si eso es tu gama de abierta, debes probar de nuevo. ¿Quieres cambiar el mundo, Ryan? ¡Sí, lo hago! Así lo hace cada persona razonable. ¿Y estás haciendo tu parte? ¡Sí, lo hago! ¿Eso incluye sabotaje a la agua para destruir la compañía? No tengo idea de lo que estás hablando. Esto es sabotaje industrial, Ryan. No es parte de tu campaña. ¡Es delusional, detective! ¿Qué campaña? Los panfletos. Anarquista. Bueno, de Clemens, no, de Ryan. Igual antes por eso falle. Porque le di al personaje que no era. No, de hecho todo del mundo. ¿ has tenido que hacer algo? ¿No? 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 No. ¿Y cómo puedes hacer el trabajo? ¿Y cómo puedes hacer el trabajo? ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿No? ¿Que has estado trabajando? ¿Y cómo puedes hacer el trabajo? ¿Nextamente, hasta mañana? Estás учitando la empresa de la planta de la planta en la planta? ¿Estás utilizando las plantas de la planta? y el gas spread ¿Qué es la causa de un fuego en su casa? No te voy a decir ¿Qué puedes decirme de la Suburban Redevelopment Front? Nada No I think Suburban es la Front pero tú eres anárquico, buddy They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down Suburban? ¿Qué es eso que tiene que ver conmigo? That's Farley's Bill He's the one with the cozy agreement with the fascist Do you have a history of violence? I have no such thing You're lying And how exactly are you going to prove that? Los antecedentes Pero una buena ristra de pruebas tenemos, eh There was a court case No criminal liability was the verdict They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause fire All I know is I lost my whole family And the company that was responsible got away with it What would you do? Which company? A Space Ghost Water Heater Company ¿Qué hago? ¿Le acuso? Vamos a dejar el interrogatorio ¿Dónde está Valley? ¿Aquí? Interview 2 Interview 2 We have Matthew Ryan in custody, Barbara I think all we need to do is ask him about this And he'll write you out Hmm I can't go back Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Is that me when you're serious? Maybe I'm from my town, I go where they send me I, I, I don't do a lot of repairs I'm flat out a new feeling Why are you lying to me, Barbara? The Suburban wants the new installation completed Why are you bothering with Rex like the Surrey House? So I'm lying because I can't remember if I was there or not How can you prove that I wasn't? warmed up Well A I, I 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 No, no, no. No hay manera de que me deshacer a la zona. Estás esperando la zona. Brian, te ofreces el corto y el corto en el kickback que estabas. No, no. La zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Sí, una gran expresión de tiempo en la zona de la zona de la zona. Hay una zona de la 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 zona. Sí, sí, me tomé la zona. Pero que sí a muchos los españoles. Carpetadores, electricianos, plumas. No hay un problema. ¿Qué es lo que se revertir a los diapas? ¿Qué es lo que se revertir a los diapas? ¿Qué es lo que se revertir a los diapas? ¿Por qué se revertir a los diapas? ¿No? No, no, no. ¿Mindad? ¿Mindad? No. No me crees, Barley. Creo que Suburban quiere una casa y no quiere salir fuera de la red. Creo que estás fuera de tu mente. ¿Dónde hay evidencia que he hecho algo para contribuir a la guerra? Eh... ¿Los anillitos estos? ¿Dónde están? Esto. ¿Los anillitos tienen cigarrillos en el cedoporio? Tengo que ir a la casa. ¡Oh, espérate! Estas cosas, pertenecen a Ryan, ¿de acuerdo? Me pidió que las mantienen porque este roc era puro. Es un pamplete. Pensaba que usaba el pamplete. Vamos a dejar el interrogatorio y vamos a acusar al otro. Entonces, ¿qué pasó? ¡¿Y en el momento de me podía quedar? Digo, sé. ¡¿Claro qué va? ¡Nos han movido fuera de tu grupo! ¡Oy, ahí está! ¡Hasta! 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 T��, ¡hasta! 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 Prueba! ¿Para! Bueno, una horita más, un capitulito más ¿Qué te vas a hacer? Bien, 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 bien. Todas las pistas, todas las preguntas correctas menos una. Cabe una mar. Y caso cerrado. Casito cerrado. Vale, nos quedan cinco más de incendios. Más otros seis de otro departamento, creo que es. Vamos a ver esta escenita y lo dejamos por aquí. Un tío con el lanzallamas. Esto es porque estamos en incendios. Un tío con el lanzallamas. Un tío con el lanzallamas. Un tío con el lanzallamas. No es nuestro propio pueblo. Nosotros somos un tío con el lanzallamas. No hay nadie que sirva a los que significa mal. ¿No? ¿No? Tenemos un trabajo que hacer aquí. Si puedo vivir con él, tú también. Vale, 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 vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí antes de que se ponga otro. Ahí lo tenemos. Paseo por Elysian Fields. Yo lo voy a dejar por aquí. Chicos, espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.